Chicos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo nada más y nada menos que La segunda parte del escameando al hijo de Maradona Así que bueno, no tiene nada de desperdicio Y bueno, dicho todo esto Os dejo nada más y nada menos con el vídeo Pero antes de decir que podéis haceros miembros del canal Es bastante sencillo, lo tenéis aquí abajo en la descripción Y bueno, ya por último deciros que podéis suscribir a mi canal Y activar la campanita de las notificaciones Compartir el vídeo y ahora sí que sí, dicho todo esto De otro vídeo ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon Vertox Si le haces, mandame una captura Y te daré RT favorito y todo lo que tú quieras Y mil gracias ¿Vas a ganarme tu papá la cuenta, tío? Si tu papá está en las últimas, tío Está en la shit ¿Dónde estás? Aquí arriba, ¿no? Acaba de ir otra allá ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Dime, explícame Ok, dime Pero dejadme permisos y mostradme armas tuyas Si no, no te doy la... Escúchame, ya te conozco, tío Y he visto las cosas que me estás haciendo, tío Como quieres que te trae No, 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 pero... No, mira Si yo me traía legal, yo te doy armas y te doy materiales, ¿ok? Eh... ¿Sabes qué podemos hacer? Lol, cuenta Te doy... Te doy un stack de lustrosas Y 200 malachitas por todo tu inventario No, 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 no Porque soy legal, me he convertido en legal Te has convertido en legal por arte de magia, ¿no? Por arte de magia O sea, vienes escameando a mucha gente A mí entre uno de ellos Lol, ya no me quieres dar eso, tío No, ponme 130, tío Ponme armas 130 que yo pueda haber Lol El stack de malaquita El stack de plata Sí, 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 tranquilo Que yo no soy legal, soy legal Yo sí Vale 130 por todo tu inventario ¿Qué dices? Hemos dicho 100... 206 por una 130, tú No me deseas ahora rata Y por eso 206 Más mi inventario ¡Ay! Tus suscriptores son muy jugosos Tienen muchas armas En el almazón Sí, sí, sí Bueno, entonces me vas a dar mi arma 130 ¿Qué hemos dicho? ¿O no? Hijo de Maradona Que el hijo de Maradona tiene lo que yo de... Sí ¿Esto? ¿Todo esto? Ah, sí, espera que te la pongo La 130 Por 206 tuyas Y... Y lo que me quitaste Vale Pero si no me escambeas No te voy a dejar de irte Porque tipo, me escambeas Yo no te escambeo Lo único que escambeas Eres tú, tío Escúchame, déjame coger a mí la pared Que te conozco Vale ¿Ok? La enterradora 106 La blaster 106 Sí ¿Y qué más? Tinta Pero... Escúchame, ¿dónde estás? A ver Pero quítate de ahí Si no, si no El problema va a ser que vas a estar al lado No, no, yo soy legal Yo soy legal Quítate de ahí porque te conozco Y vas a usar tus armas Y luego las mías Yo me quito cuando vos Cuando vos Tires tus armas Y si querés Hasta te tiro esta arma que es exclusiva Sí, sí Tú tirame algo, tocho No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que te pones nervioso, tío Hijo de Maradona Te pones nervioso Esta se la quité un subcuyo Esta se la quité un subcuyo La verdad ¿Por qué, tío? ¿Por qué haces eso, tío? ¿Qué te ha hecho él? Vale, eso me parece más guay ¿Está? Vale, eso Vale, eso Por mis dos armas 106 Me hubieras dicho, ¿no? Sí Sí Te he visto yo, vale Te veo ya Con las ganitas Eh... Ok, un segundo Vale Tírame dos armas Y son legales Que te armas, eh Bueno Lo traíamos No, no, no Sí, sí Es una broma Es una broma Es una broma Vale, vale Ponlas, ponlas, ponlas Tranquilo A ver, sacate permiso, tonto ¿No te he sacado permisos? Mira Tú también puedes ¿Cómo no me deja editar? ¿Cómo no vas a poder editar, tú? Bueno No, no me deja Le doy al circulo Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Retiro Siempre me la plata Está, pero no edites Edito yo Déjame editar a mí Ok, ok Sácame y volvemos a poner permiso ¿Tienes permisos? Sí Pero sacámelos y volvemos Ya está, ya está, ya está Ya te lo he puesto otra vez Ah, no sé No me deja Pues no entiendo Vale, eso Y el arma 130 Hemos dicho Eso también Vale Pero ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué haces eso, tío? No te creo, tío Asqueroso ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Rata? Dale, vení Dale No, no, ahí No te oí ¿Qué haces? Tengo una espada a 106 Vale Ponme la espada a 106 Hemos dicho Bueno Pero Tírame tus armas ahí También Porque si no No te puedo dar nada Dale Andá para ahí Ok, aquí Aquí en esta diagonal Ok Déjame editarme esto Ahí está Mira, yo tengo Esta Y esta Es que eres tonto, tío No ¿Te la gasto? Bro, bro Párate 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 Tú Rata Rata Párate Rata Escúchame O me las trades ahora mismo O tu cuenta Se va a ir a A la verga Dale Bueno, dale Te las tradeo ¿Dónde? ¿En esta base? ¿O? ¿O en cuál? Si, vamos Pues Chao Dame las que me has quitado Bueno, tírame Las Las armas No, no te las voy a dar Te las tradeo ¿Cómo que no? Ok, eso, eso, eso Tardeame las que más Sí, te las tradeo Pero tírame armas tuyas Tírame las tú primero Que ya me has cambiado Varias veces Bueno Vale Eso Estas son tuyas Pero aparte La guadaña Aparte la guadaña Sí Vale, quiero verlas Quiero verlas Quiero verlas Vale, quítame Si quieres Quítame Tago el líder Y me quitas los permisos No, no, no No, no Vamos a hacer así Mirá Vamos a hacer así Vos me dejas permiso Me mostraste tu inventario Yo me flujo atrás Ok Sin editar Edita la pared si quieres Para que no te escame Ok Edita la pared Por favor No quieres escame pero ya lo eres O sea ya has escambiado a bastante gente Vale, te enseño esto Esto Va a ser peor para ti Va a ser peor para ti, hazme caso que va a ser peor para ti Como nombre de bola de las armas es peor para ti Cuanto tiempo llevas jugando a la salva del mundo? Parate, parate, parate Cuanto tiempo llevas jugando a la salva del mundo? Ayer Como que ayer y tienes tantas legendarias Y porque estamos en todos tus suscriptores Sabes que va a ser peor para ti no? Que te puedo poner en mi canal y que te quiten la cuenta no? Que canal? Tienes 3 subs vos? Si tambien es verdad, tengo 3 subs Los 3 subs son todos Si vos me borras la cuenta yo te voy a agarrar la tucha Que me coges maradona y te voy a doñarte Pero que vas a hacer tu padre maradona tío Pero si eres un parguela nada mas que robando hermano Me das las armas o que pinzas? Que pinzas? Que pinzas? Te sigo gastando la arma Bro, 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 ya vale, ya vale Ya vale, ya vale Pero anda por allá Estas son tus armitas Vale, ponte ahí Lo vamos a hacer desde ahí Tú ahí y desde aquí, vale? Pon las armas ahí que eran mías Bro? Dale, dale Ahí te las tiré Ya, ya, pero aparte, aparte La 130 y tal Si, si, ya te... No, la 130 la tenemos Ah, mentira Pero la tenemos yo No te la voy a tirar Todavía Ponme la guadaña también aparte, bro Ponla Scammer No Ponla, ponla, ponla En serio, en serio Te doy todo mi inventario por ello Bro? Scammer! Lo Lo Qué cojones? Te ha caído algo? Pues se acaba de escreverlo Hola, hola, hola No, 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 no Mis armas, mis armas, mis armas Lol, como eres tan inútil No, no, no Dame mis armas, dame mis armas Eres muy inútil, vente aquí, vente aquí Sígueme, sígueme Vente aquí, vale, ponte aquí tú Mismo y yo me pongo aquí Vale, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Enséñame, o sea devuelveme mis armas Dejarlas ahí, yo aparte de todo en mi inventario Y me dejas también la guadaña La guadaña Sí, está Y deja alguna 130 si tienes o algo, va Vale, ¿algo más o no? No tengo nada más ¿No tienes nada más? Escúchame, espérate un segundo Dame el líder, que no... Que migla, tú No, 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 no Porque si no me punta y pierdo yo mis armas No, no, no Bueno, dale, dale, dale A ver, super A ver, ya Bro, que me hagas líder, te estoy diciendo ¿O qué piensas? No Tírame tus armas ahí ¿Qué haces, qué haces, qué haces, rata? No, iba a ver el poder, nada más ¿Qué haces? Casi, casi Casi, casi, casi Te pego un tortazo, tú Va, en serio, dame líder Que no, que migla, va, tú Dame líder No, pero tirame tus armas ahí Ya, ya, ya Bro Bro ¿Qué ha pasado tú, rata? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Ahora vas a hacer caso o no? ¿Me vas a hacer caso ya o no? ¿Eh? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Tranquilízate, tío Tranquilízate Que aquí estamos Tranquilamente todos Ponte allí, ponte allí, tío Ponte allí Y dame líder, te estoy diciendo Mirad, vamos a hacer una cosa No Vos dame 206 Y yo te tiro mi guadaña 130 Full vía, full perks Vale Me lo dio un sub tuyo muy majo La verdad Loool Pero quiero que me des líder Te lo digo por decima cuarta vez Y si te pulso yo a vos Me quedo con la guadaña 120, no te lo trae ¿Me haces líder o...? Vale O te cagas en las bragas Tú, ratilla, dame líder No Igual era 58 Bueno Ya me quedé con algo tuyo, tú Ando por acá Uh, esto no lo tenemos Escuchame, tío En serio Vamos a tratear legalmente Pero para ello quiero que me hagas líder ¿Ya? Bueno, dale, va Te doy líder, te doy líder ¿Ya me has dado? Vale Pero ya te trateé yo Sí, no, pero... Y tú dame 130, tú Y tú armas 130 Maradona No tengo armas 130, tonto Te ibas a comer Ah, que ibas a gemearme Pues creo que te has ido Te has ido llorando, ¿no? ¿La quieres o no? Yo soy buena gente ¿La quieres? Sí ¿Sí? Sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga, Maradona! ¡Nos vemos en Falcata! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!